Hola que tal y bienvenidos, hoy veremos el resumen de lo que fue el partido de la selección de Brasil versus la selección de Suiza. Al minuto 26 Brasil llegó al área Suiza a través de Vinicio Junior con un remate a la portería, pero el arquero estaba atento a la jugada. Después al minuto 30 Brasil ataca otra vez por medio de un remate atajado por el arquero. Después del segundo tiempo al minuto 55 Brasil se pierde una oportunidad de anotar ya que el balón pasa cerca de los defensas. En el minuto 63 Vinicio Junior con una jugada mano a mano con el arquero termina anotando, pero tras revisar el VAR vieron que era una jugada fuera de juego. Y justo a pocos minutos de acabar el partido Casemiro anota a favor de Brasil consiguiendo el gol de la victoria y así Brasil se llevaba la victoria más tres puntos consiguiendo pasar a octavos de final. Y bueno amigos sin más me despido, si les gustó el vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de lo que pasa en el mundial.